Tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, el amor va a tocar a nuestras puertas. Algunos tendremos unas muy buenas experiencias y otros nos las vamos a pasar muy mal. Pero quien parece que no da ni una en el amor es Alejandra Guzmán. A lo largo de su carrera se ha encontrado con muchísimos hombres que solamente se quieren aprovechar de su fama o incluso la orillan a seguir comportamientos erráticos. Pero hace unos cuantos días pudimos ver cómo le llegó su príncipe azul. Y aunque dijeron que la cantante se encontraba sumamente feliz, en este cuento de hadas siempre hay un momento en el desarrollo bastante oscuro. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos cómo es que ahora están asegurando que la Guzmán fue la tercera en discordia en una relación. Sin más que decir, no te pierdas este video. ¡Bienvenidos! Cuando una celebridad anuncia que tiene una nueva relación, todos nosotros queremos saber de su vida pasada, nos encanta el chisme. Esto fue lo que precisamente pasó con la Guzmán. Diferentes medios de comunicación dieron a conocer que ella estaba saliendo con un empresario de nombre Lance, pareja sentimental que ya hasta le presentó a su familia. De acuerdo con la revista TV Notas, esta cantante de 52 años está contentísima con este empresario de origen inglés, después de que la relacionaron directamente con Christian Estrada, ex novio de su propia hija Frida Sofía. Pero como ya te lo comenté, el cuento de hadas de Alejandra Guzmán está opacado, pues una mujer en redes sociales asegura que fue pareja de Lance, pero este le fue infiel con la roquera. En un video a través del canal de YouTube Chisme No Like con Javier Seriani y Elizabeth Stein, se compartió el testimonio de Ale Trejo, una mujer que presuntamente fue pareja del empresario, con el cual actualmente Alejandra Guzmán mantiene una relación. Este programa de la farándula aseguró que Lance mantiene una relación con Ale Trejo, por lo que la cantante es la tercera en discordia. De acuerdo con esta mujer Ale Trejo, Alejandra Guzmán y el empresario se conocieron, gracias al hermano de la cantante Luis Enrique Guzmán, debido a que ambos tienen amigos en común. Pero también ella supo quién era Alejandra Guzmán, porque en diversas ocasiones ella le llamaba a Lance, cuando estaba japisona, con unas copitas encima. Si para este momento todavía no entiendes un poco las cosas, yo te lo voy a explicar, no te preocupes. Parece ser que esta chica tenía una relación con este empresario llamado Lance, el cual de hecho ni siquiera es inglés, es estadounidense. Ale Trejo contó que ambos eran pareja, y que en muchas ocasiones Lance dejaba plantada a Ale Trejo, porque Alejandra Guzmán le llamaba estando bien... jarra. Él le decía a Ale Trejo, Oye, ¿sabes qué? No puedo ir, tengo que ir a ayudar a mi amiga, porque pobrecita, ¿cómo la voy a dejar en ese estado? ¿Qué tal si le pasa algo? Y tardaba horas, horas y horas. Se quedaba en casa de Alejandra Guzmán hasta la madrugada. Ale Trejo contó que muchas veces Alejandra Guzmán le llamó a él en este estado. Y a ver, hombres, sépanlo, las mujeres tenemos un sexto sentido. Nosotras bien sabemos cuando alguien nos pone el cuerno, por lo que Ale Trejo no es la excepción. Ella bien sabía que entre Alejandra Guzmán y Lance existía más que una amistad. Acerca de este empresario también se sabe que no es multimillonario. Actualmente él está reuniendo recursos para médicos que están atendiendo casos del malestar que está afectando a México y al mundo entero. Además, Ale Trejo confirmó que este hombre no es para nada estable, por lo que piensa que en cualquier momento le va a poner el cuerno a Alejandra Guzmán. Trejo dijo que a pesar de que ella todavía continuaba con Lance en una relación, él buscaba muy insistentemente a la cantante, por lo que ya en esos momentos sabía bien qué estaba pasando. Y a través de este medio de comunicación le pidió a todas las personas que ya no le preguntaran al respecto. Esto debido a que Lance le pone los cuernos desde agosto con Alejandra Guzmán. Esto no tiene unas cuantas semanas, ¡agosto! Ale Trejo dijo estar totalmente agradecida de que Alejandra Guzmán y Lance hicieran público su romance, porque así ella pudo confirmar sus sospechas. Además, Ale Trejo dijo que quiere dar a conocer su testimonio, porque está segura que Alejandra Guzmán no sabe de su existencia. ¿Crees que después de que se acaba de dar a conocer esta información, Alejandra Guzmán salga a defender a su pareja? ¿O ahora se quedará calladita, calladita, calladita? ¿Crees que Frida Sofía diga algo al respecto? Esto fue El Muro de la Fama y yo quiero saber todas tus opiniones, así que déjamelas aquí abajo en los comentarios. Recuerda que todos los días estamos subiendo contenido diferente, así que dale me gusta a este video. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. No te olvides de seguirnos también en nuestra página en Facebook, ya que estamos publicando todos los días. Espero que tengas un preciosísimo jueves, cuídate mucho.